Hola chicos, ¿cómo están? Soy Majo y hoy te traigo un juego de pistas. Acuérdate que en este juego yo voy diciendo ciertas características y tú tienes que adivinar. Puede ser a veces un objeto, un animal o una fruta. Vamos a ver. ¿Listos? Número 1. Esta es una fruta. Es dulce y deliciosa. Es pequeña y redonda. Y por dentro tiene una pepita muy pequeña y es roja por fuera. ¿Quién es? ¡Excelente! La cereza. ¡Súper bien! Vamos a la número 2. Este es un animal. Vive en el mar. Tiene una gran cabeza. Tiene 8 tentáculos. ¡Es un montón! Y empieza con la letra P. ¿Quién es? ¡Excelente! ¡El pulpo! ¡Súper bien! Vamos a la número 3. Este es un animal también. Es un insecto. Hay de muchos colores. A veces son grandes y a veces pequeños. Y vuelan por los aires. ¡Les encantan las flores! Tiene alas y comienza con la letra M. Dime. ¿Quién es? ¡Excelente! La mariposa. ¡Súper bien! Vamos a la número 4. Este es un objeto. Hay de muchísimos colores. Se infla y en los cumpleaños sirve para decorar y también para jugar. ¿Quién es? ¡Excelente! ¡El globo! ¡Súper bien! Vamos al número 5. Este es un alimento. Es dulce. Hay de muchísimos sabores. Se usa harina, huevos, leche para hacerlo. Se mete al horno. Y cuando sale, a la gente le gusta comerse en los cumpleaños. ¿Quién es? ¡Súper bien! ¡El pastel! ¡Excelente! Lo has hecho súper súper bien. Tienes una gran memoria. Nos vemos la próxima con más juegos de pistas o adivinanzas. ¡Adiós!